El arte marcial más antiguo de India tiene una de sus mejores embajadoras. Se trata de una bisabuela de 78 años. Ella aprendió esta disciplina siendo solo una niña y hoy se encarga de transmitirlo a las nuevas generaciones. Kalari Payatu o Kalari es un arte marcial milenario que surgió en el siglo V a.C. en el sur de India y se expande por el mundo debido a sus numerosas bondades para la mente y el cuerpo. Una disciplina que nació en la región de Kerala y que es una mezcla de entrenamiento en artes marciales, cultura física, defensa corporal y tratamiento fisioterapéutico, esto con el fin de llevar una vida tranquila. Es el caso de esta bisabuela, quien a sus 78 años sigue practicando este arte marcial milenario. Empecé Kalari cuando tenía 7 años, ahora tengo 78. Todavía practico, aprendo y enseño Kalari. Además, participo en programas en todo el mundo. Explica la relevancia que ha cobrado además en estos tiempos. Es muy importante que las niñas aprendan esta disciplina. Cuando abres los periódicos, solo ves noticias de violencia contra las mujeres. Por eso siempre digo que en cada etapa es absolutamente necesario que las mujeres aprendan este arte marcial, se sientan física y mentalmente fuertes y les da más confianza. Los colonos británicos de India prohibieron su práctica en 1804, pero logró sobrevivir a la clandestinidad hasta principios del siglo XX.